¿Quieres comprar cualquier producto de la marca Victorinox? Recuerda que puedes hacerlo a través de las webs de los dos colaboradores del canal Cuchillería Gómez de Pamplona en España y La Navajería de México ¡Hey! Muy buenas a todos chicos, ¿qué tal? Yo soy Marcos, bienvenidos a VicSpain Bienvenidos un domingo más a un nuevo vídeo Se cumple ahora prácticamente un año desde que subí el vídeo de las 3 Nespresso aquí a VicSpain Para la gente que no la haya visto o quiera saber más información sobre la colección Nespresso Os invito a que veáis el vídeo que por ahí arriba os lo estaré dejando Y hoy, como habréis visto en el vídeo, en el título y en la miniatura Vengo a hablaros de la última Nespresso que Victorinox ha sacado Pero antes de irnos con ella, vamos a hacer un breve repaso a toda la colección Porque la verdad es que es una colección que me gusta muchísimo Que es muy difícil de hacer, por así decirlo Cuanto más tiempo pasa es muy difícil de seguir haciendo, de seguir coleccionando Pero antes de irnos con la última, voy a haceros una breve presentación De todas las Nespresso que a día de hoy existen Aquí en primer lugar, ya veis que tengo aquí el montoncito de las cuatro Aquí en primer lugar tendríamos la Victorinox Arpegio La que salió en el año 2016 y que a día de hoy es prácticamente imposible de conseguir Y prácticamente imposible, sobre todo a un precio razonable Ya que recuerdo que estas Nespresso rondan los 45 euros aproximadamente en tienda 40-45 euros Pero esta Arpegio en concreto en Ebay, que a veces sale Pasa de los 200 euros, ¿vale? Así que es una auténtica locura Yo estoy muy orgulloso de tenerla Me parece una pieza muy, muy importante dentro de una colección Y bueno, ¿qué queréis que os diga? En el 2017 El Arpegio salió en el 2016 En el año 2017 La Victorinox Nespresso ¿Qué salió? Era esta que estáis viendo La Livanto Con este color anaranjado cobre Que la verdad es que llamó bastante la atención Y bueno, a mí me gusta también En el 2018 El año pasado Esta la tenemos más reciente Teníamos la Victorinox Darkan ¿Vale? Un color verde azulado También muy bonito Y que a la gente La verdad es que también le gustó Y este año, chicos Os presento la Nespresso 2019 La Nespresso India Que aquí la tenemos Como estáis viendo Tiene un color verde Muy parecido a la Limited Edition Y que luego vamos a comparar A ver si es verdad que se parecen tanto o no Pero como siempre Antes de analizar esta Nespresso India Vamos con la intro Bueno, chicos Pues ya estamos aquí Vamos con esta Nespresso 2019 India Y como estáis viendo Viene presentada Pues dentro de la misma cajita de cartón Que vienen el resto De las piezas de la colección La verdad es que me gusta bastante Vuelvo a recordar que Había gente que decía Podía venir O podía ser mucho mejor la presentación Bueno, chicos Es cartón reciclado Ya sabéis que estas navajas Esta colección Se hace con cápsulas recicladas De la marca Nespresso Se funde el aluminio Y con eso Se hacen las cachas De estas Nespresso Entonces, bueno Me parece normal que la caja que han elegido Para presentar estas Nespresso Sea de cartón reciclado Bueno, hay que recordar que estas navajas Cuando salen a la venta Pues cuestan entre 40 y 45 euros O sea, un poco más Por así decirlo Que una Pioneer original De las de color plata O sea, que no me parece Ninguna Ningún problema El que vengan En esta cajita de cartón reciclado Una cosa que me gusta mucho Son estas láminas Con las que está hecha la caja Yo creo que ya lo dije el año pasado Porque la verdad es que encaja Bastante bien la navaja Y no sé Le da un toque diferente Le da un toque Pues eso, precisamente ¿No? Así que vamos a apartarla Por aquí, chicos La caja ya os digo Que es exactamente igual Que la de los otros años Vamos a apartarla por aquí Y vamos a coger Por primera vez Os aseguro porque no la había sacado De la caja Vamos a coger por primera vez En la mano La Nespresso 2019 Lo primero que nos llama la atención Comparándola con la Pioneer Porque recordad que todas las Nespresso Son el modelo Pioneer ¿Vale? Está basado en el modelo Pioneer Lo primero que nos llama la atención Obviamente Es que esta Pioneer No tiene anilla Ninguna Nespresso Tiene anilla Y es un punto a favor Para hacerla diferente A la Pioneer normal ¿No? Aunque Aunque Si le damos la vuelta Lo que más nos llama la atención Obviamente Es que en la parte de atrás Viene grabada La palabra Nespresso ¿Vale? Y eso ya le da Un punto diferente Un punto Muy llamativo Y obviamente Le da muchísimo más valor ¿No? Sabéis que tienen Las mismas herramientas Las mismas herramientas Que una Pioneer normal A excepción Vuelvo a repetir De la anilla Pero sé que muchos de vosotros Siempre me decís Que ¿Por qué no la abro? Bueno chicos Pues voy a abrirla Y obviamente voy a abrirla Porque hay algo más Que la diferencia De la Pioneer normal Y es como no El grabado En su hoja Donde tenemos Esa cápsula De café Con Con la inscripción De Nespresso Reciclado Y tal Y Limited Edition ¿Vale? Os estaréis preguntando Que a cuantas están limitadas Bueno pues Victory Knox Ha hecho un comunicado Este año Una newsletter Donde pone Que no dice el número O sea Dice realmente Que 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 no hay un número Determinado De piezas Pero que Obviamente La edición Es limitada ¿Vale? Así que bueno Esto es una cosa Que me gusta muchísimo La verdad Ese grabado en la hoja Le da un punto diferente A la Pioneer Y a mí me encanta Vamos a cerrarla Hoja grande Aquí tendríamos El Abre botellas Con desaislador de cables Y destornillador plano grande Aquí tendríamos El abrelatas Con El destornillador pequeño Plano Y ya está Bueno no Ya está Ya lo sé Y el punzón En esta parte de atrás ¿Vale? Poco más que contar En cuanto a herramientas De esta Pioneer Nespresso 2019 Esta Pioneer India ¿Vale? Y seguro que muchos Os estáis preguntando Bueno Marcos Pero hay un poco De polémica Porque la gente No ha visto bien Por así decirlo Que la hayan sacado En este color Porque dicen Que se parece Muchísimo Muchísimo A la Classic Limited Edition Que también salió De color verde Bueno pues Yo la tengo aquí Y vamos a ver Si la cámara Capta esa diferencia De color Mirad chicos Esta sería La Pioneer Limited Edition Alox Y esta sería La nueva Nespresso India Como estáis viendo A priori Parecen exactamente Iguales Vamos a cogerlas En la mano Vamos a ponerla Una al lado De otra Y vamos a ver Si realmente Son iguales Yo os puedo decir Que no son iguales Pero es verdad Que son muy 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 Parecidas La diferencia Más grande Es En el color Que tiene O bueno Mejor dicho En el brillo Del escudo Como estáis viendo Este sería Mucho más brillante Y este es un poco Más apagado Un poco más mate ¿Vale? No es la luz Porque aquí parece Que si son iguales Pero no, no Ya os digo Que no es la luz La imagen real Por así decirlo Sería esta ¿Veis? La diferencia sería esa Y también Que el color No es exactamente igual Yo no sé Si la cámara Lo va a captar O no Pero os digo Que este verde Es como un poquito Más claro Que este ¿Vale? Obviamente Diréis Pues es que Si es mi primera O sea Me la iba a comprar No tengo ninguna Nespresso No sé si cogérmela O no Hombre Yo os diría Que si es la primera Nespresso Y tampoco tenéis Muchas ganas De gastaros el dinero No os la cojáis Porque además Voy a deciros algo Y es que Nespresso había hecho Un contrato con Victorinox De tres años ¿Vale? En teoría En teoría Prácticamente desde el año pasado Yo ya sabía Que este año No iba a haber Nespresso Lo que pasa Es que Bueno A última hora Por así decirlo Cambiaron de idea Ya que Tenían mucho aluminio Tenían muchísimas cápsulas Recicladas Victorinox Y entonces Hablaron con Nespresso Y decidieron sacar Otra más ¿Eso quiere decir Que el año que viene No va a haber? No lo sé ¿Eso quiere decir Que el año que viene Va a haber? No lo sé Pero si os puedo decir Y os aseguro Al 100% Que en teoría No iba a haber Nespresso 2019 Os lo aseguro No la iba a haber Pero luego ya os digo Que cambiaron de opinión A última hora No sé si han firmado Un contrato nuevo o no Por más años o no Hay que pensar en el presente Y hay que pensar Que tenemos La cuarta aquí Y la verdad es que Es una colección Que recomiendo A todo el mundo Seguir Pero obviamente Bueno Si no tenéis La Victorinox Arpegio Yo creo que Hacerla quizás Sería un poco tontería ¿No? Porque a no ser Que sea capricho Porque siempre Por así decirlo No la vais a tener Incompleta Porque el arpegio Se va a disparar De una manera Increíble O sea Cada año que pase Costará más Y más Y más Y ya os digo Que ahora mismo Está en los 200 220 euros A la venta Hablamos de una navaja Vuelvo a repetir Que en su día Costaba 40 45 euros Y bueno chicos Hasta aquí el vídeo De hoy Aquí tenéis en todo Su esplendor La colección De Victorinox Nespresso Que muchos de vosotros A veces Me escribís Y me decís Oye Marcos He conseguido La arpegio He conseguido La levanto Pero están sin caja Merece la pena Comprarlas Yo os diría Que no Vale Hombre A no ser que sean A un precio Espectacular O sea Imaginemos La levanto A 40 euros Sin caja Bueno La arpegio A 50 60 euros Sin caja Bueno Pero para mí Os digo Que esa colección Para mí Estaría incompleta Ya que estas cajas En sí forman parte De la edición especial Vale Así que a no ser Que sea un chollo Muy muy grande Muy 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 grande Yo no las compraría Porque para mí Están incompletas También quiero deciros Que me dejéis En los comentarios Que color De los cuatro Os gusta más Sin fijarse Obviamente En cuál es De qué año Obviamente Muchísima gente Quiere conseguir esta Porque es la más antigua Y tal Pero en realidad Me gustaría que me dejáis Que color Os gusta más Vale Y también Quiero recordaros Que si queréis comprar Cualquier producto De la marca Victorinos Ya sabéis que podéis hacerlo A través de las webs De los dos colaboradores Del canal Cuchillería Gómez de Pamplona En España Y la navajería De México Que por cierto Estos últimos Tienen toda la colección De alogues De navajas Victorinos Rebajadas Pero es que además Si canjeáis el código VicSpain En esas alogues Obtendréis un 10% De descuento más Vale Nada más Recordad que si os ha gustado El vídeo La mejor forma de mostrármelo Es apoyándolo Con un buen like De nuevo Aquí en VicSpain Veis la última novedad Que Victorinox Ha sacado A la venta Suscribiros Si no lo estáis Y no me enrollo más Nos vemos en el próximo vídeo Donde si no Aquí En Ay En VicSpain Quería dejar Acabar ahí Con esta belleza De Indian Nada más Ahora sí Chao Con esta belleza